Este 2014 ha sido un año para posicionar los productos chiapanecos en el mercado exterior, así como elevar su competitividad en el plano internacional. El empresario chiapaneco tiene que visualizar que no nada más es el consumo interno que tenemos que apoyar. Para generar divisas o generar derrama en Chiapas, tenemos que prever que los empresarios chiapanecos, sobre todo los exportadores, se expandan. El tema fundamental es la producción. Si tenemos mayor producción, vamos a alcanzar mejores mercados. En la última gira que realizamos en Hong Kong, encontramos un nicho de oportunidades muy importante. Por lo anterior, la Secretaría de Economía apoya la capacitación, visualización y fortalecimiento de los micros, pequeños y medianos empresarios chiapanecos, a través de foros y con financiamientos de créditos con bajas tasas de interés. Mientras que en atracción de inversionistas, con apoyo del gobierno federal, Chiapas continúa con acciones que la vigorizan en esta materia. Cuando está ubicado el aeropuerto Llano San Juan, más allá del tema de lo que tiene ya el Instituto de Protección Civil, más allá del tema que trae la Secretaría de Seguridad, traemos ahora más de 300 hectáreas disponibles justamente para generar una herramienta de atracción de inversiones, en donde van a haber empresas de manufactura o de centros de distribución. Recordó que durante el primer trimestre de este año, Chiapas obtuvo una derrama económica superior a los 10 millones de dólares para los productores, generada en eventos como la Rueda de Agronegocios, que mantuvo la participación de cinco países. Cecilia Mandujano, 10 Noticias. 6 6 7 10 11